Bueno mira, ahorita pues alrededor de unas 200 personas, pero nosotros los marchistas que veníamos desde allá, son alrededor de 100 gentes, más los que se nos han sumado, pero marchistas son 100 elementos que han llegado, nosotros salimos con 200 personas y los demás han ido, algunos han sido relevados honorablemente, como nosotros les decíamos, porque sus pies ya no podían continuar. Y bueno, ellos entendían y se iban quedando, les dábamos para el pasaje. Otros desertaron por el cansancio, algunos no, no, este, quizán desaprovechar las oportunidades porque veníamos por la frontera y pues veníamos en Mesa de Otay, se abrieron en unos, en las brechas de Tecate, todavía aquí en La Rumorosa, algunos se abrieron, inclusive les dimos ánimo de que se pasaran, que corrieran la voz, está el programa de Ángeles Sin Frontera y vamos a hacer una, un seguir con este movimiento hasta Matamoros, Tamaulipas. Yo cuando me viento esta marcha, lo hacemos más con un deseo de llamar la atención, pero ya cuando vi el sufrimiento de ellos, que vienen sin zapatos, no tienen tenis, con sus ampollas, sus pies todos agretados, y sin embargo que no se rajan, yo creo yo como encabezando esta marcha, como líder, también tengo que cuidarlos y vamos a hacer un presupuesto, vamos a conseguir este tenis, todo el equipaje que necesitan, vamos a caminar por Sonora, es de cierto, ahí que tendremos que llevar nuestras casas de campaña, tendremos que llevar agua, tenemos que llevar cantimplores, de tal manera que hagamos una cosa bien hecha, ¿no? Recuerda que es una marcha que pretende llegar hasta Matamoros, y entonces la primera etapa va a ser por estado, será prima Baja California, luego Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.